En contacto con Jorgelina en este Día de la Mujer. Jorgelina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Vamos a escuchar a Cintia Clav, quien es directora de la Oficina de Diversidad y Género acá en Plaza San Martín por el 8 de marzo. Bueno, los tribunales funcionan a la mañana. Es importante que nos vean, que nos oigan y que podamos reclamar, en este caso, a pedir justicia. Y no solamente eso, digamos, todos los derechos que venimos conquistando y los que aún nos faltan como mujeres, ¿no? Hay muchos despidos hoy en día y es importante señalarlo porque somos las mujeres quienes llevamos y paramos la olla en la casa. Bueno, más teniendo en cuenta el contexto nacional, ¿dónde el rol de la mujer está bastante pisoteado, por así decirlo? Sí, siempre estamos en desigualdad de condiciones y eso siempre lo nombramos, no solamente en los puestos laborales, sino en la precarización laboral que tenemos, ¿no? Digamos, no por el hecho de ser solamente mujeres, como profesionales, como amas de casa. Por eso hablaba de los derechos concretos que hoy en día se quieren desvalorizar, ¿no? Esto de poder tener una jubilación por haber sido amas de casa, con lo que implica ese trabajo, que tiene que ser niñera, enfermera, mamá, y todo lo que implica. Un pedido que es ya de hace muchísimo tiempo, que es justamente una justicia con perspectiva de género, algo que también está peligrando porque se está atentando nacionalmente contra eso también. Sí, pedimos que a los juzgales, a los jueces, que se instruyan sobre todo, que tengan una empatía al menos, y que puedan llevar adelante las causas que realmente se ocupen, digamos, no pueden desaparecernos y fumarnos así como si fuéramos nada. Es lo que venimos luchando hace mucho tiempo, los femicidios que ocurren a diario. El mes pasado tuvimos casi cinco femicidios acá en El Chaco, y es tremendo lo que está sucediendo con nosotras. No, un 8M también marcado, hoy se cumple un año de lo que fue el femicidio, seguido de homicidio de Antonella y de Barista. Exactamente. Estuvimos y estamos siempre también en contacto con la mamá de Antonella, también van a estar marchando ellas en Quipilipi, y es importante porque todas esas causas se llevan acá, en los tribunales de acá. Entonces, a pedido de justicia siempre, y colaborando y acompañando, sobre todo a las mamás. Justamente eso, ¿no? Siempre desde la oficina de diversidad de género, acompañando todos estos casos, que muchas veces tardan muchísimo en tener una resolución. Sí, nosotros desde la oficina, yo como responsable, nunca salimos a exponer a las personas que están en situación de violencia, o a los familiares que acuden a la oficina. Siempre lo hacemos de manera silenciosa y oculta, pero la idea es que se lleven adelante las causas de una manera un poco más óptima, ¿no? También vemos que están acompañando los gremios que no hacen. Sí, la verdad es que siempre en todas las fechas conmemorativas nos acompaña, y eso habla también de la rucha de las mujeres, ¿no? Porque también son profesionales, trabajan en instituciones del Estado, y desde su lugar, por lo menos, aportan. Muchas de esas que hoy, lamentablemente, no pueden estar acá, que quisieran estar, se pone una cuestión de ser precarizadas, y lamentablemente, ¿qué pasa con muchas mujeres? No pueden acompañar. Sí, entendemos totalmente eso, porque si faltan, les cuentan de un sueldo, o después toman algún tipo de represalia, y eso lo podemos comprender. Pero estamos acá por ellas también, ¿no? Digamos, nosotros desde el municipio pudieron sacar una resolución para que las mujeres se puedan retirar de su trabajo sin que puedan descontarle, ¿no? Y que puedan también venir a instruirse, a colaborar, a escucharnos, porque todas las mujeres hemos sido violentadas, abusadas, violadas, besadas, en algunas formas a lo largo de nuestra vida.